Soy una papa de guón y me siento muy feliz, me merezco estar aquí, soy producto de exportación. Yo no soy color marrón, yo no huelo a mi culpón, me lavan con jabón, me licopla a mi guón. Yo no soy una papa como las demás, yo no vivo en una chata, yo tengo un local. La zona es bueno, es peor, yo huelo a champú, yo sí que soy orgullo del Perú. Esto aquí está maletengo, a mi y a mis amigos, nos contaron por perros, nos fuente por un millón. Este yo soy una papa, no huelo a mi culpón, me llamo de una gran familia, otra menos de agüero. ¡Viva en Perú, papitas! ¡Viva! 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 Gracias.